Vamos a comenzar hablando de los callbacks. Si no conocen qué son los callbacks, los callbacks en una definición general es una función que puede ser llamada dentro de otra función, ¿ok? Para poder ejecutar un proceso de manera síncrona. Es decir, nosotros podemos enviarle a una función otra función para que sea ejecutada durante el proceso de la función inicial. Para entenderlo mejor, vamos a hacerlo en código porque es bastante complicado tratar de entenderlo de la manera teórica. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es crear un... Vamos a crear acá un div. Ok. Content. Voy a crear acá un div. Y voy a crear por acá un botón. A este botón también le vamos a dar un ID. Lo voy a llamar simplemente Btn. Perfecto. CSS no vamos a ver. Así que minimizo. Y voy a subir esto un poco. Entonces, vean que nosotros tenemos ya un div donde voy a colocar una información y voy a colocar un botón ejecutar. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo le dé clic en ejecutar vamos a hacer varios pasos simulando que estamos realizando unas tareas de manera síncrona. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es en JavaScript voy a colocar... voy a crear una función llamada zText que le va a permitir... nos va a permitir colocar data, información o contenido dentro de este div. Entonces, simplemente mycontent.itxtcontent es igual a data. Eso es todo lo que va a hacer esta función y va a ser como un helper para no tener que estar escribiendo todo esto. Simplemente vamos a llamar la función zText. Ya la vamos a usar. Bien, continuemos. Voy a crear una función donde simulemos que estamos obteniendo información desde un sitio externo. ¿Ok? Entonces, const getData y esta función getData va a recibir un callback. Este callback es el que me va a permitir ejecutar esta función zText. Lo que quiero hacer con getData es simular que estamos obteniendo información de una API. No vamos a hacer aquí un XML HTTP RIP. Vamos a simularlo. Entonces, lo que voy a hacer acá es que esta getData lo que va a recibir es un callback. ¿Ok? Yo lo estoy llamando callback, pero ustedes lo pueden llamar Pepito. Es una función, el nombre de una función. Y lo que va a hacer esa función es vamos a retornar si la persona está autorizada o no a obtener la información. Entonces, lo que vamos a hacer es un callback llamado a esa función y le vamos a devolver un true. Eso es lo que vamos a simular con la función getData. ¿Ok? Pero para simularlo mejor vamos a colocar un tiempo. Es decir, esa función se va a demorar un tiempo para ejecutarse. Entonces, voy a meter ese callback dentro de un setTimeout. setTimeout. Ok. Va a esperar mil milisegundos para ejecutarse. ¿Ok? Y después de que pase ese segundo va a ejecutar la función callback devolviendo un true informando que la persona sí está autorizada. Para saber que esto lo está realizando voy a utilizar esta función setText. setText y voy a colocar acá solicitando autorización. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tengo la función getData que va a recibir una función. Esa función cuando se ejecute va a recibir el parámetro true. Es decir, que la persona sí está autorizada para obtener la información. Pero ese proceso se va a demorar un segundo en ejecutar. ¿Ok? Listo. Vamos a crear otra función. Otra función llamada showData. Entonces, const showData. Esta función showData lo que va a recibir es un callback. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con ese callback? También vamos a informar que el proceso va a mostrar el nombre de la persona que está consultando. Entonces, setText esperando a mostrar mostrar la información. ¿Listo? También vamos a simular que se va a demorar otro segundo para poderlo ejecutar. Pero este callback en lugar de devolver un true en lugar de devolver un true o de recibir un true va a recibir un objeto y lo vamos a llamar nombre o name y el nombre de esto va a ser Carol, por ejemplo. ¿Ok? Quiero que entiendan es que estamos creando funciones que están simulando la ejecución de un proceso y queremos que esa ejecución se realice de forma síncrona. No asíncrona, sino síncrona. Es decir, que primero se ejecute una parte, cuando termine se ejecute la siguiente parte y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hacerle al botón, al botón click, que cuando le demos click se ejecuten estas funciones. Entonces, btn. addEventListener click, ¿Ok? ¿Qué queremos hacer cuando la persona dé clic en ese botón? Lo que queremos hacer es preguntar si esa persona está autorizada o no. Entonces, recuerden que ya tenemos una función llamada getData. getData, ¿verdad? Y esa getData le vamos a enviar una función. Le vamos a enviar una función. Recuerden que getData recibe una función que se va a ejecutar. Esa función que se va a ejecutar dentro de la función getData la llamamos callback. Recuerden que ustedes lo pueden llamar pepito. ¿Vale? Pero dentro del ámbito de desarrollo es mucho muy conocido como callback. Así es como se le llama a estas funciones que son ejecutadas dentro de otra función. Callback. ¿Ok? Entonces, voy a enviarle una función. Entonces, authorization es una función y esta función que estoy enviándole me devuelve un valor. En este caso no está devolviendo un true. Entonces, voy a preguntar si está autorizado, es decir, si authorization si está autorizado ¿qué es lo que quiero que haga? Ah, ok. Si está autorizado muestre la data. ¿Dónde está esa función? Se llama showData y recuerden que este showData también necesita un callback y ese callback va a recibir un objeto que tiene como propiedad un name. Entonces, acá lo voy a llamar user. ¿Ok? User y cuando reciba ese usuario lo que quiero hacer es set text user.name acá está todo la lógica de mi botón. Entonces, lo que quiero hacer es que cuando le dé clic vaya y averigüe si la persona está autorizada. Si la persona está autorizada va a realizar esta función. Esta función recibe como parámetro la autorización y si es verdadero va a ejecutar la función showData. Este showData recibe como parámetro otro callback que lo que hace es que recibe el dato enviado por showData y muestra en este caso el nombre del usuario. Vamos a ver cómo ocurre. Vamos a ejecutarla. Miren, solicitando información, esperando que se muestre. Uy, creo que está muy cortico. Voy a darlo de dos segundos cada una. Ok. Ejecutar. Solicitando autorización. Esperando a mostrar la información. Carro. Ok. Vieron que todo se realizó de forma síncrona, es decir, se fue realizando un paso sobre otro. Pero esto es bastante complejo de entender. Los callbacks se vuelven un poco complicados de entender. Y no solo eso, cuando tienes muchos callbacks te pasa algo como esto. ¿Recuerdan ese meme? Entonces, en JavaScript todos estos llamados con callbacks nos generan este tipo de código que es bastante difícil de mantener. Es muy difícil de mantener. Me pregunta Dorian que por qué no hice document get element by id mycontent document get element by id botón. En realidad es algo bastante curioso de JavaScript pero por eso es importante que los id sean únicos en nuestro HTML porque esos id se convierten en un elemento del Windows. Entonces, no necesito hacer el document get element by id. Las promesas nos permiten además de generar un código muchísimo más limpio evitando los callbacks nos permiten ejecutar funciones de manera síncrona. Nos van a asegurar que la ejecución de nuestros procesos se realicen tan pronto termine el proceso anterior. Esto es algo bastante complicado de hacer en JavaScript porque recuerden que JavaScript es asíncrono. entonces en varias ocasiones él va a ejecutar el código y va a haber código que no va a esperar a que se ejecute el anterior sino que va a continuar y eso nos va a generar resultados inesperados. Pero eso lo vamos a resolver con las promesas. Ok. Recuerden siempre irse a la documentación la documentación de Mozilla es espectacular y es bastante sencillo. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un objeto ¿vale? Y esa promesa recibe siempre una función que tendrá dos objetos de manera interna. uno que nos va a permitir resolver la promesa es decir continuar con el proceso que se está realizando o rechazar la promesa es decir detener todos los procesos que se están llevando. Entonces aquí está toda la documentación no quiero aburrirlos mucho con esto ya ustedes pueden entrar y leer qué es lo que pasa cuando qué es lo que hace el proceso de la promesa mientras llena la información qué pasa si queremos continuar con el siguiente proceso etcétera este gráfico nos muestra claramente qué es lo que hace una promesa en general pero voy a hacer un ejercicio más simple con el ejercicio que estábamos llenando acá donde hacíamos nuestro triangulito vamos a limpiar mucho esa información ok cómo podemos cambiar esto entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a cambiar el código de get data y de show data ok aquí lo voy a cambiar directamente dentro de las anotaciones del word floy ustedes van a tener acceso al repositorio que es público y ahí pueden ver el código paso a paso y en este caso voy a compartirles el code pen vale que también es público y pueden ver todos los pasos primero colva luego promesa luego lo que vamos a ver de asincronía de await y async ya lo vamos a hacer entonces vamos a cambiar estos dos códigos para convertirlos en promesas ok lo primero es que ya no vamos a necesitar un callback vale ya no vamos a necesitar un callback para nuestra función get data esto es bastante chévere porque ya no necesito enviarle una función a otra función para que se ejecute vamos a ver cómo funciona bien chévere ok ahora qué va a hacer esta función get data esta función get data va a retornar una nueva promesa ok va a retornar una nueva promesa recuerden que ese es el objeto que quiero retornar como esto recibe unos parámetros que son las funciones que vamos a ejecutar voy a coger el cierre de la del constructor promise lo voy a coger y lo voy a enviar aquí vale es lo primero que voy a hacer para que se vea bien listo entonces recuerden la documentación por acá está acá está promise necesita de dos objetos el objeto que nos va a permitir resolver y el objeto que me va a permitir rechazar entonces esos dos objetos los voy a meter acá resolve y reject en inglés la mayoría de la documentación la van a encontrar en inglés y van a encontrar esos dos objetos resolve y reject pero recuerden que esos son los nombres de los objetos acá yo podría ponerle pepito fulanito ok siempre teniendo en cuenta que el primero es el que nos va a resolver y el segundo que nos va a rechazar pero para que lo tengamos estándar con buenas prácticas cuando le damos el código entendamos que es pues entonces resolve reject ok y esto es una función vale vamos a envolver todo esto dentro de nuestra función listo perfecto entonces miren que es lo que yo quiero que haga get data lo que va a hacer get data es que me va a volver una nueva promesa durante el proceso pues va a colocar dentro del texto que va a solicitar la autorización va a esperar vamos estamos simulando con este set timeout que está esperando la demora entre que el servidor le responda pero en este caso ya no puede ejecutar el callback ¿por qué? porque recuerden que ya no lo estamos usando miren ya no estamos usando un callback entonces ¿qué debo devolver acá? acá debo devolver perdón ejecutar resolve si ven este objeto el primer objeto es el que le va a permitir a la promesa continuar y lo que yo envíe como parámetros como argumentos de la función resolve es lo que se va a devolver en la promesa ¿ok? entonces miren que aunque hay más código ya comienzo a quitarme de encima los callbacks que son bastante bastante molestos hagámoslo con show data recuerden ya no necesito callback necesito retornar una nueva promesa esa promesa tiene por dentro una función una función que tiene dos funciones que una es resolve y otra reject ¿ok? ¿qué va a hacer esa función que recibe dos funciones? bueno va a tener esta información ¿cierto? va a mostrar que está esperando a mostrar la información su set timeout pero ya no tenemos callback entonces ¿cómo hacemos que la función que la promesa devuelva la parte correcta? la parte que donde dice si todo está bien continúe resolve recuerden que si lo llamé pepito pues acá debería llamarse pepito pero en este caso es resolve y devuelvo dentro de los parámetros lo que quiero devolver en esa promesa ¿vale? listo entonces ya tenemos la modificación de get data y show data ahora ¿cómo lo hacemos en el botón? ¿cómo estamos mejorando nuestra información? bueno lo primero es que get data ya no recibe un callback ¿vale? ya no recibe un callback simplemente le digo oiga voy a bajar esto un poco get data ejecútese ejecútese ¿qué nos devolvió get data? ¿qué hace este get data? nos devuelve una promesa ¿recuerdan? entonces esa promesa cuando se ejecute correctamente yo debo decirle después o entonces cuando se ejecute correctamente entonces haga lo siguiente ¿vale? ¿cómo le puedo decir yo a esa promesa entonces haga lo siguiente? fácil mire punto then bueno ese punto then en realidad va acá para que no se confunda esto sí es pura programación de objetos esto me devuelve un objeto que es una promesa y esa promesa tiene un método llamado then ¿ok? entonces aquí en then ya puedo recibir como argumento la respuesta que envía get data ¿qué me envía get data en este caso? en este caso me está devolviendo un true entonces eso también lo voy a llamar authorization 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 ¿y qué vamos a hacer con ese authorization? bueno en realidad aquí ya estaba lo mismo que teníamos acá ¿vale? authorization ¿y qué vamos a hacer con ese authorization? si todo sale bien lo que voy a hacer es el vamos a hacer la validación de que si authorization está correcto entonces haga nuestro show data ¿ok? ¿y qué es lo que hace ese show data? este show data es otra promesa otra promesa recuerden get data es una promesa o mejor nos devuelve una promesa y show data nos devuelve otra promesa ahora como show data es otra promesa también le puedo ejecutar nuestro den punto den entonces ¿qué tengo que hacer cuando se ejecute la manera correcta? entonces lo mismo voy a traerme esto de acá estoy diciendo que cuando se ejecute la manera correcta ejecute el set text del username pero aquí hay algo extraño si habíamos dicho que nos íbamos a quitar de encima este triangulito de acá nos lo íbamos a quitar de encima y parece que no hemos hecho mucho la verdad ¿por qué? porque sigue estando el triangulito entonces hice más código me compliqué más y aún así continúo con mi triangulito bueno resulta que aquí podemos mejorar esta parte del código entonces teniendo en cuenta que esto es una promesa y que cuando se ejecute la promesa podemos hacer algo ¿verdad? y dentro de una promesa puedo yo devolver otra promesa lo que podemos hacer acá es hacer lo siguiente return show data return show data ¿y qué estamos haciendo aquí? esta promesa le estamos diciendo que cuando termine vaya y valide la autorización y si la autorización está bien retórneme esta nueva promesa ¿esta nueva promesa cuando termina? cuando termina este den de acá entonces veamos si yo abro el paréntesis de este den aquí aquí el id me está diciendo que ese den termina acá como este den termina acá y le estoy diciendo que retorne esta promesa nosotros acá podemos colocar punto den cierto un momento ya un segundito acá eso sí listo entonces miren le estamos diciendo que cuando retorne esta promesa por fuera de él es decir de toda la promesa de get data ejecute la siguiente promesa y acá nos estamos ahorrando ese triángulo tan feo que se estaba generando y por qué tengo una ganancia escribiendo las promesas por una sencilla razón resulta que acá show data como es una nueva promesa puedo esperar a que se ejecute toda esta parte y solamente recién se haya terminado de ejecutar toda la parte interna de su den puedo comenzar con la siguiente parte de mi den y así puedo seguir concatenando todas las promesas que yo quiera y no necesito estar haciendo nuestro triángulo porque este den va a ir al mismo nivel en todos los lados entonces es muy muy interesante que las promesas nos permiten ejecutar código de una manera mucho más limpia es más aquí esto yo lo voy a hacer así listo y nos permiten encadenar muchas promesas paso a paso asegurándonos que solamente se va a ejecutar esta parte de la promesa cuando se haya terminado toda esta parte de la primera promesa esto ocurre muchísimo cuando utilizamos ajax porque no sabemos cuánto tiempo se nos puede demorar nuestro servidor en respondernos y puede ser que javascript trate de renderizar data que aún no tenemos entonces si todo está correcto y le doy a ejecutar acá solicitando utilización esperando a mostrar la información y el nombre solicitado ¿hay límites de den? no, no hay límites de den todos los den que quieras ¿listo? ok ¿qué necesito para mejorarlo con Async y Await? no necesito nada en Get Data no necesito nada en Show Data ¿vale? y lo que vamos a hacer acá es cambiar la forma en que vamos a ejecutar nuestro código cuando le demos clic al botón ¿vale? bien lo primero que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada Async ok ¿cuándo utilizamos la palabra reservada Async? antes de la ejecución de la función cuando utilizamos la palabra reservada Async antes de la ejecución de la función ¿para qué? para indicarle a Javascript que dentro de esta función voy a utilizar la palabra reservada Await para recibir valores de promesas ok entonces Async va antes de la función donde se vaya a utilizar promesas ok entonces si tienes una función por allá no sé en algún lado quieres crear una función llamada ejecutar que va a ser una función que diga console.log hola mundo vale y que tengas acá una promesa ¿cierto? para poder hacer para poder utilizar Async away tengo que utilizar Async antes de la función vale uy acá me faltó algo así listo y una vez haya identificado la función con la palabra reservada Async antes de su declaración ya podremos utilizar await listo mucho ojo con eso mucho ojo porque si no colocas la palabra reservada Async Await no lo va a procesar correctamente vale bien entonces ya tengo la palabra Async antes de mi función ahora la pregunta es ¿cuándo utilizo la palabra reservada await para esperar la respuesta de mi promesa? bien lo que puedo hacer yo es lo siguiente en este getData voy a borrar voy a borrar este bueno no voy a dar unos enter vale voy a dar una center aquí va a crear una constante la voy a llamar authorization authorization que es igual a getData pero recuerden que esto es una promesa entonces yo tengo que colocar aquí await await le estoy diciendo a javascript que ejecute esta promesa y que cuando termine su resultado el resultado es lo que me devuelve resolve recuerdan lo que me devuelve resolve su resultado lo voy a guardar en la constante authorization vale entonces ya puedo quitar este den feísimo y ya puedo tener esto al mismo nivel miren eso que tal está mejorando muchísimo verdad entonces si authorization pero aquí hay una cosa entonces que pasa con este return data como lo podemos mejorar fácil miren show data show data me está devolviendo miremos acá show data me está devolviendo este objeto entonces voy a crear un objeto llamado usuario vale vamos a crear por acá antecitos de esto un let user igual a un objeto incluso lo puedo poner null vale y acá si le digo si tiene la autorización la persona entonces user es igual a que await 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 de show data recuerden que esta palabra reservada await le está diciendo por favor ejecute de manera síncrona esta promesa y lo que lo que me retorne resolve solo lo que me retorne resolve lo va a guardar aquí es decir me está devolviendo solo el valor de resolve no la promesa en sí sino solo el valor de resolve y esto es muy chévere porque ya no tengo que estar jugando con el ven vale entonces que pasa que al final una vez terminado como ya tengo el usuario ya no necesito este ven y vamos a hacerlo así miren miren este código tan bonito todo tabuladito sobre el mismo nivel bueno este if si es muy difícil de quitar un momento incluso creo que esto está sobrando sí perfecto este if pues obviamente la tabulación del if pero lo que estoy haciendo es que con las promesas estoy asegurándome que no importa cuánto dure get data se va a ejecutar y cuando lo ejecute correctamente guarde su valor en esta constante y si está autorizado ejecute esta otra promesa no importa cuánto se demore lo va a detener hasta que se ejecute y guarde solo su valor no la promesa solo su valor en esta variable que es la que hemos declarado al principio y por último coloque el nombre del usuario pero miren que tan lindo se ve nuestro código vamos a ejecutar solicitando información bueno autorización esperando la información y car ah que tal que pasa si le pongo false false ok aquí nos va a ocurrir un error porque en realidad user es nulo y siempre va a ser nulo no es cierto vamos a ejecutar solicitando la información y claro no ejecuta show data él no está autorizado no entra nunca acá vale entonces acá no cambia nuestro texto perfecto entonces miren como podemos gozar de todos los privilegios de una buena promesa un buen código asegurándonos la mantenibilidad no ya nos olvidamos de esto porque ahora pasamos a un código mucho más limpio y con async y await nos aseguramos que se ejecute independientemente de lo que se demore y solo cuando se ejecute pueda continuar con la siguiente línea pregunta Miguel si el set text no debería ir dentro del if si tienes toda la razón sin embargo para el ejercicio así así tienes toda la razón Miguel pero para el ejercicio para el ejercicio quería demostrarles que esta parte no se ejecuta hasta que hasta que esto termine vale pero tienes razón para la lógica Miguel es mejor que el set text esté acá dentro vale para la lógica solo quería mostrarles es que el set text no se va a ejecutar no va a saltar independientemente de que show data se demora un segundo y get data ya se ha demorado un segundo más serían dos entonces él no va a saltarse hasta acá hasta asegurarse que se han ejecutado el tiempo completo de las promesas vale es solo por eso pero tienes toda la razón Miguel gracias 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 Gracias.